Hola, soy Aldo y vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir a ver las líneas de Nazca. Sí, me encuentro en Perú, específicamente en el departamento de Ica y voy a hacer algo que hace mucho tiempo quiero hacer, desde niño en realidad. Visitar estas líneas e investigar un poco más sobre por qué se hicieron, cómo se hicieron y otras cosas más. ¿Qué les parece si me acompañan en esta pequeña aventura? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que podemos notar al ver los dibujos es que una gran parte de ellos están bien dibujados. No todos, claro. Por ejemplo, el astronauta que algunos llaman el alienígena parece el dibujo de un niño de 5 años. No te ofendas, Nazca de hace tiempo. El mono tampoco es una obra magnífica de simetría y perfección, ni qué decir de la lagartija, pero el resto de imágenes se parecen mucho a los dibujos que los pobladores de la cultura Nazca realizaban en su cerámica. La razón por la que son tan diferentes y de diferentes estilos es porque fueron hechos por diferentes personas durante muchos años y claro, que tenían diferentes estilos también. Hacer las líneas no fue difícil. Los investigadores ya han realizado técnicas que muestran cómo se hicieron. Los pobladores extendían una soga entre dos postes y les quitaban los guijarros rojos a la superficie del desierto a lo largo de la soga. El contraste, los guijarros rojos del desierto y la tierra más clara debajo es lo que hace que las líneas sean visibles desde una gran altitud. El ambiente seco del desierto ha hecho que las líneas se puedan preservar durante cientos de años. No hay misterio allí. Tampoco hay mucho misterio en cómo se pudieron hacer tan buenos dibujos que se pudieran ver desde el cielo. Imaginemos que la razón para hacer estos dibujos es porque querían dar un regalo a los dioses que se encontraban allá arriba. No estoy diciendo que esa haya sido la razón, pero solo estoy usando este ejemplo para explicar la perfección, entre comillas, de los dibujos. Imaginemos que quiero hacer algo grande para que los dioses lo vean desde el cielo porque yo sé que mis dioses están allí. Pues lo primero que a mí se me ocurriría sería hacer un dibujo pequeño en el suelo y mirarlo yo desde mi perspectiva. Yo hago de Dios y mi dibujo pequeño sería lo que vería yo como Dios. Ahora quiero hacer este dibujo gigantesco para que mi Dios lo pueda ver. Pues tomo una parte de mi dibujo pequeño y digo este pedazo que mide una ramita ahora va a medir 20 ramitas. Y luego este otro pedazo que vale dos ramitas va a medir 40 ramitas. Y así puedo hacer algo muy grande en el suelo tomando como muestra algo muy pequeño. No hay que ser un genio para realizar esto, solo tener un poco de creatividad y mucho arte. Lo que sí es un misterio es con qué motivo se realizaron estos dibujos. ¿Por qué harían algo así los Nazca? Puse el ejemplo de los dioses como una idea, pero en realidad el debate sobre esto continúa. Y es que es muy difícil confirmar la razón si no se tienen muchos registros históricos. Lo que sí hay varias hipótesis y entre ellas claro está la que no podía faltar siempre, que hay un misterio que no se puede resolver. Aliens. Lo hicieron porque es una pista de aterrizaje alienígena. ¿Hay pruebas para afirmar esto? No. Solo el que la gente que defiende esto dice, ¿qué otra cosa podría ser? Pues podría ser también un calendario astronómico. Eso se pensó durante un buen tiempo, pero más evidencia que surgió después descartó esta hipótesis también. La teoría más coherente que ha sido planteada por gente que ha pasado años estudiando la cultura Nazca en el mismo sitio, recolectando información y trabajando duro siguiendo varias líneas de investigación, teniendo en cuenta tanto los orígenes de la antigua cultura Nazca como las costumbres que han heredado de sus antepasados, los habitantes del desierto actuales, es la que dice que se utilizaron con el propósito de irrigación y alabanza a los dioses. Las líneas de Nazca no son solo dibujos, la gran mayoría son líneas rectas que vienen desde las montañas. La supervivencia de los habitantes del desierto dependía totalmente de los ríos que se originan en las montañas. Estos experimentaban crecidas en la temporada de lluvias, pero algunos años el agua sería más abundante y los cultivos prosperarían, y otros años el agua escasearía. Igual que otras civilizaciones, atribuían el comportamiento cambiante de su principal fuente de agua al humor de los dioses. En este caso, los dioses que veneraba la cultura Nazca vivían en las montañas de donde los ríos procedían, y su estado de ánimo determinaba el flujo de agua. Muchas de las figuras se pueden ver desde las montañas. Algunas líneas también unen entre sí los centros de culto, y otras llevan hasta lugares donde hay reservas de agua. Otras tienen un significado ritual y conectan la cima de las montañas con las fuentes de agua, sistemas de regación y canales, todo para dirigir la atención de los dioses de las montañas hacia el lugar que querían proteger. Con el tiempo, diferentes poblaciones han dibujado sus propias líneas sobre el desierto, produciendo una mezcla aparentemente caótica de líneas rectas sobre su superficie. Pero, ¿y los animalitos? ¿Qué tienen que ver ahí? Pues dibujar animales para que los vean los dioses podrían ser una muestra de ofrendas hacia ellos. Pero hay animales que no se ven en la costa peruana normalmente como el mono. Pues puede ser que haya sido un intercambio cultural, trueque entre culturas y viajeros que regresaban con animales extraños. No es el único caso de un mono representado en imágenes en alguna cultura. La cultura costera chimú también nos representó en sus cerámicas. Esta muestra de este animal representado en otras culturas hace que sea más evidente el hecho de que se trate de un trueque a que se trate de un aeropuerto extraterrestre, ¿no? El punto es que teniendo explicaciones más razonables sobre lo que pudo ser una cultura con gran ingenio y creatividad que desarrolló cosas excepcionales dignas de admirar, parece injusto darle el crédito a seres de otros planetas. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran peruanos de hace unos siglos que se rompieron el lomo realizando obras majestuosas y vinieran a esta época y les dijeran que su trabajo fue hecho por aliens? Las culturas peruanas tuvieron todas grandes logros en diferentes ámbitos y era porque eran gente trabajadora y creativa y que harían lo que fuera por contentar a sus dioses. Combinamos todas esas características y tenemos algo que parece sobrenatural pero que en el fondo es tan natural como lo es la inteligencia, el ingenio y el esfuerzo humanos. Aprendamos a valorar nuestro extraordinario pasado humano. Gracias por visitar el robot de Platón y nos vemos pronto en otro episodio. Gracias por ver el video.